Hello my friends, soy Arpei RR y justo acabo de terminar el otro capítulo, dije que lo iba a continuar justo desde aquí Voy a seguir subiendo esta montaña, bueno pues si se acuerdan del otro video pues nos encontramos unos zombies Bueno pues si, nos encontramos unos zombies, asesinamos a uno, nos dieron unos puntos muy raros Traemos la Rook, la famosa y dañina Rook No te concentras mucho amigo, pero bueno Y pues vamos a seguir leando al arma, arma, arma A ver, bueno pues no puedo, bueno ya puedo ver para allá Hay que tener cuidado ya que ya sabemos que si hay zombies en efecto Y pues que nos pueden, nos pueden hacer daño, nos pueden morder y nos pueden convertir en unos zombies Y pues exactamente yo me dirigía hacia, hacia ese que es la zona industrial Pero pues me crucé de aquí, de aquí yo miré a alguien que cayó aquí en un paracaídas Luego yo me vine para acá, crucé por aquí ya que por aquí pues no hay mucha agua y puedes cruzar caminando Y de aquí me crucé para acá para ir a la escuela e intentar buscar a esta persona Que de aquí venimos, estamos en la escuela, bueno pues en el colegio que se iba a construir Vamos a ir para acá para el puente y vamos a cruzar hacia Esseker Creo que va a ser nuestro plan esta linda velada Y pues vamos a ir con la pistola, vamos a ir sigilosos ya que ya sabemos que si hay zombies Y pues no quiero que me arranquen una extremidad de mi cuerpo Y pues con cuidado Bueno pues parece que aquí es pues es una zona donde cae gente Hay que estar alertas también, hay mucha neblina O no sé si es por la distancia de visión que yo le puse No tengo ni idea si será por eso pero hay mucha neblina Y por allá hay unos zombies, no sé si lo logran ver, ahí hay un zombie Así que hay que tener cuidado amigos Ahí hay una casa No hay nadie en esa casa, está totalmente abandonada Creí haber visto un zombie de esos que se arrastran por el suelo De los que van caminando así como changuitos No sé si se acuerdan los zombies Wow Bueno pues exactamente Jeremy acaba de matar a alguien A exactamente 100 metros de distancia de él Yo creo que a mi distancia No sé cómo se escucharán los balazos a tales distancias Pero yo digo que al menos de 500 a 1 kilómetro Creo que están más lejos, no sé No sé calcular distancias en este juego la verdad Yo creo que serán unas distancias mucho más realistas Y las balas pues se escucharán de tal manera a tales distancias Pero en el PUBG pues ya ven que es otro pedo No es la misma Y caminando por aquí yo me veo Me veo a huevo Si no es otra cosa Así que voy a correr más rápido Para que si alguien me ve y me dispara Pues tratar de esquivar balas Como el otro tipo lo hizo hace rato Bueno pues en el otro episodio Ya que es otro episodio Pues esto lo voy a subir a lo mejor un día después O dos días después de que suba el primer episodio de Esseker Este es el segundo episodio de Esseker Pues vaya, vaya No veo a nadie Además de la persona que cayó enfrente de mí No veo a otra persona O sea ya si te encuentras cosas buenas El loot no parece ser muy exorbitante Como en otro servidor Como lo es Abramia Que en todos los edificios hay Cantidad de armas Y de todo En este servidor parece que la cosa se 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 solventa mucho con las armas O sea hay mucho menos loot Lo que te encuentras lo aprecias Y pues es lo que me está pasando con Con las armas Ya que solo me he encontrado armas de De una mano Allá hay humo O sea que algo se estrelló por allá Y esto es un puente de Esto es un puente de ferroviario Es un puente ferroviario De ferrocarril A ver Bueno pues allá hay un Hay un camión que fue explotado No sé cuánto tendrá de explotado eso No veo gente ahí en el No sé si es un muelle Son Yo creo que es un muelle de carga Me da la impresión de que es Ok CSP Bravo ha sido capturado Lo van a bombardear en ¿Qué? ¿En 3 minutos? Wow Se tiene que ir rápido de ahí esa gente Aquí hay una Fuel Canister Para llenar de gasolina tu vehículo Yo no me he encontrado ningún vehículo Supongo que te los podrás comprar en algún mercado Podrás vender armas Etcétera Aquí hay una ¿Cómo se llama? Una Bison Me la voy a llevar Me voy a llevar los cargadores A ver Les ponemos la Bison 64 buenas balas Ok Bueno Allí hay un bote No sé si tendrá tripulante O tendrá O tendrá ¿Qué? Pero Wey Wey Fue un misclick Le estaba picando los botones Para hacer zoom De los que tengo configurados En el Wow Un horrible error mío Ahora mucha gente va a saber que Si es que hay gente Obviamente debe haber gente Esta es la ciudad más grande del mapa Al parecer Me van Gente ya sabe que estoy aquí Básicamente Wow Aquí hay otra arma Parece que me equivoqué con las armas Una MP5 Que me la voy a llevar Con la escasez de arma Que Wow 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 He escuchado un balazo por allá No tengo ni idea de por dónde será Ok Ok Me voy a mover un poco más rápido Me voy a adentrar a la ciudad Y la primera ropa que me puede encontrar Wow Este vehículo se puede conducir Lo puedes arreglar Yo pensaba que estaba Que estaba aquí de adorno ¿Sabes? Inventario Wow Men Un escorpión Esta sí es un escorpión No es como la otra Para ver Men Un escorpión Un RPG Men What Me llevo esta mierda para acá Me llevo el RPG ¿Tienes munición? Creo que Tiene una de munición Mierda Mierda Wow A algo se la voy a aventar A algo se la voy a aventar Este maldito RPG Aquí hay más cosas Munición Una CZ 75 Compacto 9 milímetros La llevo porque me gusta Estoy llevando una cantidad No sé si lo puedo vender Ok, ok Wow Pues este puente Me ha salido de maravilla Amigo Amigo Llevamos un Puto Las sacohetes O sea ¿Saben lo que es eso? Este otro auto Yo digo que también Lo podrás arreglar Buscando piezas Ok, ok Lo otro lo hice muy inconscientemente O sea No No era mi intención hacerlo La verdad Ok El juego me ha bajado Muchos FPS Lo que pesa el mapa Claramente se deja ver En su vegetación Y todo eso Los árboles Me ha bajado a hasta 32 FPS La mínima que me ha llegado Esos Esos jalones de FPS Cuando hago así Es normal Creo que a todos les sucede No sé si a todos les sucederá Pero a mí A mí sí me pasa Y a algunos compañeros Que tengo Que juegan este juego Pues también les pasa Ya que lo tienes calado Lo estás haciendo a cada rato Pues a lo mejor No te agarra tanto Pero pues vaya Que a mí A mí sí me agarra Espero que esta mierda Se pueda abrir ¿No? Espero que se pueda abrir No va nadie Ok Creo que No se puede abrir Pero por aquí He escuchado Balazos No veo ningún Zombie Por el momento Esto Wait Wait What the fuck Escuché un zombie Escuché un zombie Como por ahí A lo mejor Ok Me entraré aquí Cierra Cierra Otra Es otra hacha Esta ¿No? Si es otra hacha ¿Y eso está lleno? Si está lleno Bueno Al que tenga un auto Le interesará Open door ¿Qué es esto? What? Hay un auto aquí Invisible Ok Al parecer No hay nada Más que el hacha Open sliding door Cerrar Cerrar Ok 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 Yo estoy seguro De que este lanzacohetes Dará mucho Mucho daño De área Estoy casi seguro Con lo menos Que le tire cerca A algún tipo Se va a hacer ¿Cómo puedo caminar? ¿Cómo puedo caminar? Quiero saber ¿Cómo caminar? Parece que aquí hay No No hay ¿Qué es esto? ¿Murió alguien aquí? Uy Small Small Lead Dugin Un Ground Used in ground Esto se usa en el En el suelo Y tengo una Una mirilla LPRS De 6 por 25 Ok 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 Voy a comerme Esta comida De gato A ver A ver ¿Cómo se come? Usar Ah Ocupo un Un Abrelatas Ok Beef parts Hunger 30 segundos ¿Cómo me la como? Consumir Ok Y pues tengo un montón De armas La verdad A ver Tengo un montón De armas 4 armas 5 armas Para ser exactos Voy a llevar esto El small Yed No sé ni Cómo se usa No me interesa Está amaneciendo Escucharon eso Escucharon eso Chicos Wow Vamos a ver Aquí va alguien Va alguien Vamos a dejar que siga su camino Eh No sé Wow Wow Estos zombies Están muy 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 enojados Eh amigos Eh No sé Donde salió No tengo ni idea Pero pues Al parecer Está muy Enojado El El tipo Que está haciendo esto Está muy enojado Pero esto No hay nada Wow Wow Man No me grites Me asustas mucho Creo que me habrá Escuchado Evo 3 mag Me lo voy a llevar Makarov No me interesa Creo que viene conmigo No estoy muy seguro Me corretearía A lo mejor Eh Los Son de que dirección Los balazos Eh Otro zombie Por acá Lo escucho Al lado ¿Sabes? Creo que será De sumo interés Ir a esta posición De Del castillo Eh No sé por qué Hay alguien Creo que hay alguien Estos zombies Se escuchan Demasiado fuerte O sea Creo que los sonidos Están mal puestos El viejo Eseker A las 5.30 De la mañana Hemos llegado Y si Estos Estas balas En efecto Ese zombie Está por aquí Adentro Seguro Y estas balas Son por acá Creo que a lo mejor A unos 300 No Algunos 400 metros No tengo ni idea La verdad Pero pues Esta arma Está en automático Creo que es La única Los zombies No se vuelan A los balazos En la cabeza No sé si será El lag O que otra cosa Podrá ser Pero Pero pues Bueno Un amigo Me dijo que Haciendo esto Así Y mirando Así para allá Puedo ver Por atrás Y la verdad Es que es cierto Bueno pues Solo puedo ver Por este lado Pero pues Que más quiero Y aquí Está muy peligroso Andar por aquí Porque te puedes caer Y Miren lo que Encontramos Una mejor arma Con mejor calibre Además Y muchísimas balas Voy a dejar Aquí la Creo que voy a dejar La visón Voy a llevar La hex Voy a dejar Voy a dejar El cargador De visón Voy a dejar Un cargador De hex Si son Cargador De hex No Car 95 No sé Qué mierda Sea eso Pero le puedo Aplicar Esta mierdota Y vean Cómo se ve Casi que hace Juego Hace juego Creo que Con el arma Creo que Incluso Hace juego Con el arma A ver Vamos a ver Un poco Los alrededores Y no veo Absolutamente Nada Así que A moverse Vamos a ver Qué tal se ve La mirilla A ver Si es demasiado Creo que Creo que No es tanto No es tanto O sea Podemos hacer así Y pues Tirarle a la gente O así Motherfucker Tun Tun Ahorita que llegue Por allá 30% 35% Le voy a dar Al Al agua Podríamos usarla Con este zombie Pero no Si es aquel El que grita Pero se escucha Demasiado O sea Está muy lejos Y ahora es este Otro El que grita Wow Apareció Otro zombie Y otro zombie Hay muchos zombies Aquí Ok Ok Vamos a andar Con cuidado Que es esto Nada Uy Una mina Cabrón Voy a llevar la mina Y el instadog Wey Esta madre Nos va A subir La La vida Al 100% Dice Te escuchas Muy cerca Cabrón Siento que Estás A un lado De mi Suenan Demasiado Los zombies Es exagerado El sonido Que tienen Me explico Los sonidos Que tienen Una gallina Un coliseo Se imaginan Que corrieran Los zombies O sea Sería un pedote Para Para escaparte De ellos Matarlos Y va a ser Sería mucho pedo Para escapar O sea De ellos Tendrías que correr Mucho Y Y toda la gente Te miraría Los balazos Sigo creyendo Que los escuché Por este El rumbo De por acá Wow Este parece Que va a venir Corriendo En chinga Miren Aquí hay un chaleco Antibalas De la prensa No armor Esto si Debe tener Armor A huevo Tirar esto 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 Y esto Voy a llevar Esto Que pues Tendrá mucho mejor Espacio Supongo yo Vamos Llévate todo Bueno pues No tiene mucho mejor espacio Pero pues Tiene armadura Ay Wey 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 Abrí eso Sin querer Movar Me la llevo Los barbie Sandwich Wey Osea No puedo Abrirlos Y aquí hay otra Otra mp5 Es esta Una protector 9 milímetros No me interesas Men Me dan ganas De matarlo Solo por el puto Ruidajo Que hacen Wow Que pereza Estarlos Escuchando En serio Mejor que lleguen En silencio Y esto Esto que es Un teléfono Belt Tracer De 100 rondas De munición 762 Belt Tracer Usada para PK y PKP Osea Podría sacar las balas Y usarlas en una En una K47 Pero bueno Wey Una Glock Y me gustan Mucho más Las Glocks Voy a Voy a soltar Todas las pistolas Voy a soltar Todas las pistolas Y me voy a llevar La Glock Es mi arma Favorita De hecho Compact Mag Compact Mag Voy a tirar La Esta mierda También Y esta Y esto MP5 La MP5 Me la voy a llevar La Evo Es que se arma Esta chila SA 20 rondas La llevo La Glock Voy a ponerle Esta mirilla Mejor Y los cargadores De Glock Con click derecho Me los puedo llevar Y mucho más rápido Ok Vamos a ver El arma Esta No la he visto Ese pinche cargador Se ve con huevos La neta Y pues así Está mucho mejor Para agarrar A gente A corta distancia Ese zombie No me da confianza Mi amigo Volcom Se acaba de conectar Tal vez haga un video Con él También Él juega arma Él me podría enseñar Muchas cosas Hasta su pene Vamos a ver Vamos a checar Estas casas La solo Y el cat food Eso es lo que me llevo Aquí hay otra cosa Wow Una trillicón Me la llevo Sin chistar Además me la llevo Wow Esta es muchísimo mejor O sea Es como una por cuatro What Es más que una por cuatro Esta mierda A ver Cuánto tiene De De magnificación Quiero ver Cuánta magnificación Tiene esta basura Advanced Optical Lighting A ver La pongo aquí Para verla Nada más Zoom De 300 metros A ver Espera Espera Quiero ver Tu No Solo dice Advanced Y es Tiene un zoom Un zoom Que dices Tu Es demasiado Zoom Creo que incluso Tiene Tiene el mismo Zoom Que la otra Puta arma Pero bueno Está bien Me la llevo La adquiriré Watch en esto O sea Creo que es más A ver Vamos a correr Un poco Es demasiado Zoom Es demasiado Zoom Lo sé Vamos a brincarnos Por aquí ¿Qué? ¿Te brincas? ¿No te brincas? ¿Te brincas? ¿Y por acá? ¿Qué tal? Sí, por acá sí What? ¿What? ¿No me quieres dejar? Ok, ya me dejaste Player is capping CP Alpha CP Alpha Esos lugares Habría que ir Pero la gente Que va a esos lugares Ya está bien equipada O sea Yo soy una basura A comparación de ellos Tengo el lanzacohete Sí, podría llegar Y usarlo Contra un Contra un Un auto Que mire Pero yo creo Que lo voy a guardar Solo para Cuando veo un auto Dejársela ir ¿Sabes cómo? O cuando veo Un helicóptero Cerca O algo así O sea Reventarlo Hacerlo mierda O un tanque O sea Llegarle Por detrás Y hacerlo basura Eso estaría bien O sea Más que aventárselo A un jugador Que estaría chilo O sea Serían las risas Aventárselo A un jugador Pero creo que estaría Más chilo Aventárselo A un auto No me he encontrado A nada de gente O sea Escuchamos balazos Ya ni siquiera Me acuerdo A qué dirección Creo que por acá No sé No tengo ni idea Pero no No vimos nada No siguieron Aventando balazos Ya Vamos a ver Qué hay por aquí Arriba Ya que por aquí Me encontré Una buena arma Me encontré Esta arma Que traigo De hecho Bueno Hay otra Hay otra Muy buena arma Wey No mames Se parece a una M416 La del ¿Qué calibre Tiene esta? Calibre 5.8 Por 42 Nunca lo había visto Ese calibre 5.8 Creo que es más pesado Que el de esta Tiro MP5 Esto es para el Scorpion Lo voy a tirar Leo es un cargador Voy a guardar esta Aquí Voy a llevar esta Para acá Y llevo los cargadores Son tres cargadores Creo que los que tiene Y le vamos a poner Esta Y la otra Va a ser el tipo sniper Vamos a verla Wow Está Está muy chingona Y a esta Si se le bajaron Las Las mirillas Porque yo El otro día A ver Si le quitamos esto Se levantan Obviamente Pues tiene que Tiene que tener Una mirilla Esta mierda Pero si El otro día Tenía un arma Y ahí se le Se le atravesaban Las miras Era como que What man Please Turn down for what Y ponía la canción Ay man Haces demasiado Ruido En serio Ni siquiera Te puedo disparar Por el lag Que tienes A ese si Se mira muy bien De En primera persona Wow En serio Que tiene unas Vis Tiene unos gráficos Este juego Y unos visuales Que La neta Que están Astonishing La neta La neta O sea Me encanta Este juego Y no tengo Mucha gente Con quien jugarlo Pero siempre Es mejor Ir así De esta manera Que tengo Alguien aquí Atrás O que pedo Quieres que te mate A ver Vamos a tomar Una decisión De hacia donde ir Dentro de esos arbustos De ahí Men Cálmate No te estoy haciendo nada Tenemos el bazucón No me gusta Esta mierda De traje Hace que me vea Tonto No sé Me vea Noob Me vea Manco A ver Vamos a tomar Una decisión De hacia donde ir Y yo creo Que pues North East Traders Ok Creo que estará bien Ir para acá A ver que putas hay A ver que podemos Encontrar Y Y no sé No sé No sé Pero no hay nada Alrededor no hay nada O sea que sería Un largo camino Eso sería para Dejar de grabar Y llegar hasta allá Y editar Y no me gusta editar Pero bueno Voy a continuar Para acá Voy a seguir Explorando Esseker Voy a ir Hacia Los bajos Essekers Podría ir a ese edificio Creo que en ese edificio Podría haber gente Creo que de ese edificio Fue donde provinieron Los disparos Ya hace tiempo De eso Esto parecía Un caminito Como para bicicletas Algo así Me gusta mucho Como se ve El mapa Neto O sea se ve Muy No sé Me gustan Los entornos Que tiene No sé No sé No sé Me gusta muchísimo Más que La Bramian Tiene muchísimo Menos detalle La Bramian Esto Tiene un montón De árboles Por todos lados No sé Me hace sentir Como No sé No sé No sé Se siente bien Y ese tipo Acaba de matar Alguien Con un bazucaso La naturaleza Se lo ha ido Comiendo Lentamente Mira Super bien CCP Alpha Ha sido Casi Capturado Por un jugador Le quedan 60 segundos Aquí hay Una lata Abierta Ok Esto está Abierto No me acuerdo Cómo era Para caminar Más lento Se los juro Se los juro Que no me acuerdo Ok Creo que era Con Con doble Clic A C Ok Así voy Así Y si voy Con la C Como que voy Apuntando Siempre ¿Sabes cómo? Y me gusta De hecho Más ir Apuntando Siempre Creo que Es mejor Tienes el arma Siempre Preparada Apuntando Y lista Allá Fuera Y tallar Más Esa arma La conozco Y no No la quiero Voy a agarrar Solo el Spirin Es que Es que Watch En este entorno O sea Díganme Si no se ve No sé O sea Como que No sé Como si Si estuviera Ahí Pues Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como se ve Un MP5 De mierda No te quiero Y así Además Vamos más lento O sea Está mejor Mejor Por todos lados Otra pistola De oro Y es la misma Es una Taurus Gold No me la voy a llevar Ok La bebida Ya tenemos que Tomar algo A ver Teníamos acá Una bebida De chocolate Nos la vamos a tomar Ok En 10 segundos Creo que se la termina De tomar Vamos a darle Su tiempo Para que se la tome Con tranquilidad Tómate Amigo No te estoy Apurando Eres amigo Mío Y creo Que ya está Muy bien Ahora está sediento Mi compadre Creo Que Creo que no había Escaleras ¿Verdad? Estoy seguro Estoy casi seguro Que no No había escaleras A ver Esto Esto si se puede abrir Bueno Eran las Putas puertas De al lado Dudo que Estos edificios Se puedan abrir Y dudo Que haya Pisos Para arriba Ok Cruzamos Wow Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Como se ve El mapa La neta No se No se Tienen muy buen Nivel de detalle ¿Saben a lo que me refiero? O sea Esta carretera Por detrás Casi sola Yo imagino Que No se Me hace pensar Que si en verdad Hubo un apocalipsis Esta carretera O sea No se usaba mucho Era una carretera Muy muy tranquila Tal y como se percibe Tal y como No se Lo estoy percibiendo yo No se No se como explicarlo Se vino toda la mierda Un MP7 Ah no Es una PW PDW Si la La P2000 Que sale en el arma En el battlefield Que igual No quita nada Escuché a alguien Recargar su arma A ver No Wow Esa puerta Esa puerta Aquí Se puede abrir No Unos binoculares Los necesito En otro servidor Sales con todo Ya equipado O sea No No le veo el chiste Dudo que puedas Entrar a ese edificio Caminito Los FPS Van del culo Un poco La verdad Ya digo Tiene un Tiene un montón De nivel De detalle Este Este mapa Más que nada Yo digo Que en la campaña El arma No No habrá Tanto problema Otra Otra sting Vamos a meternos A la escuela Un poco Después de Lootear Este edificio De aquí Estos son de los Que si se abren ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una Acog Acogs Michi Un punto rojo Me imagino ¿No? A ver Ok Ya se equipó La llevo esta Para acá ¿Cómo se ve? Me gusta más Se ve menos Menos Abrumante Como la otra ¿Y esto qué es? Un bandaje La echo también Llévatelo Así llenamos Todo lo que podemos Llevar en nuestra Una escopeta Nos vendría de maravilla En entornos cortos Pero Como ya no tengo Más espacio En la mochila La verdad Me conformo Con lo que llevo Aquí en la mochila En este momento Los cargadores De G17 La chocolate milk Creo que incluso Cabe aquí ¿No? No, no cabe Este la voy a dejar La voy a dejar Porque no No me conviene Me conviene Mucho más Esta para Cortas distancias Outdoor pack Esta se llama Carial 320 No sé cuánto Tendrá la mochila Más grande Esta no tiene Ni mierda Mejor me llevo La que ya tenía ¿Este se puede abrir? No No me he encontrado Con nadie Además de con zombies No me he encontrado Con absolutamente Nadie Por aquí Ya no hay salida Hasta la parte Del frente Yo creo Ya digo No he encontrado Nadie A menos que venga Alguien Sidiéndome Por detrás Wow Miren este Vamos a ir Vamos a ir 15 minutos Hasta el El restart A ver Los disparos Han sido exactamente Hacia esta dirección Exactamente A esta dirección O sea que voy Wow El mismo disparo Ha sido O sea El mismo sonido De esa explosión Ha sido Hacia esa dirección Wow 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 Man Vamos a rodear Un poco No sabemos Con lo que nos Podemos encontrar Chicos Me voy a meter Incluso Un poco Hacia Hacia acá Los disparos Han sido Derecho Desde ahí Hasta para allá O sea que Puede haber acción Vamos a ver Vamos a ver Y es por donde Hemos recorrido O sea Se acuerdan Que entramos A ese edificio De color Color no sé qué Wow Yo aún no veo A nadie Tal vez El tipo Lo empezaron A perseguir Los zombies Y Se empezó A repeler Un poco A lo mejor Yo no veo Ningún zombie A mi alrededor Ok Voy a poner Mi arma Voy a agachar Y wow No Veo un par De zombies Por allá Wow Yo supongo Que los balazos Fueron Máximo Unos 100 metros Más hacia allá Pero No tengo ni idea De nuevo Allá va Maldito Iba en una moto Y no se escuchaba O sea A esa distancia Se debería de oír La moto Wow Bueno Bueno pues Al menos Hemos tenido Un poco De acción No tengo ni idea De a quién Habrá matado El tipo No sé Pero llevaba Un ghillie suite Bastante bueno No tengo ni idea Si se habrá llevado Alguna de mis balas Yo creo que no La verdad Pero vamos a devolvernos Hacia el lugar Hacia donde íbamos No creo que el tipo Se vaya a devolverse Fue demasiado rápido De ahí A lo mejor Con miedo De que De que alguien Haya escuchado Sus balazos Iban tras él Porque la verdad Es que hizo Muchas explosiones Y muchos disparos Y yo soy La policía De ese Así que Mucho cuidado Conmigo Acabo La policía Traicioné a mi compañero Acabo de salir De la cárcel Hijos de perra Así que Ténganme cuidado Este tipo Tiene un chaleco Antibalas Yo creo que Se lo puedes quitar Pero me da igual El chaleco Antibalas Es nivel 4 Putas Cállate Perra Voy a llegar A la A la escuelita Que si se puede meter A la escuelita De allá A la que dijimos Que nos íbamos a meter Y voy a terminar El episodio Y yo digo Que hasta ahí La voy a dejar Hasta el próximo día Ahora sí Y Y así Está el rollo Me hubiera gustado Darle un disparo Y a lo mejor Que se cayera En la moto No tengo idea O que al menos Recibiera un poco De daño Igual No sé Si le habré Dado un buen Disparo No sé Si tendrá Yo creo que no Eran como A lo mucho Unos 150 metros No la distancia A la que estaba El tipo de la moto Tenía su puta moto O sea Tenía su cuatrimoto Iba bien equipado El tipo Y tenía un Ghillie suite Yo digo que son Difíciles de conseguir Los Los Ghillie suites De nuevo No tengo idea Pero pues Hay que tener cuidado Lo bueno Que iba O sea Sabes Iba así Apuntando Siempre Apuntando Siempre Digo que es lo mejor Que puedes hacer Esto que es De este Leche No Pinche agua Agua ensuciada Ok Diez minutos Para el restart Yo creo que me voy a quedar Ahí en la escuela En esta escuela Esa es una escuela Otro vehículo Chingado O sea Fácil La gente Un tipo Con un Ghillie suite Aquí Se puede acostar Y yo Ni en cuenta Sabes Pero bueno Vamos a lootear La escuela Me voy a Arrinconar En un En una esquina Y goodbye My friends Otro es mal Let do in No se que es La verdad Bandajes De nuevo Ni idea Estos Puertas No se pueden Abrir Y que hay Que hay Esto ya Había sido Looteado O sea que No me extrañaría Que no hubiera Nada Aquí que No hay nada Apuntando siempre Chicos Que no se les olvide Va a hacer Va a hacer estos Segundos pisos Que es donde A la gente Le gusta Esconderse Bueno Wow Man Un escarele Wey Una granada Wey Sabes lo que podemos Hacer con esta Granada De mierda Y esta Le voy a quitar La mirilla Ay wey No se No se No se que llevarme Si Yo digo Que me voy a llevar Esta y esta No me importa Wow Man Man What the fuck Man Ok Adios Tu Perra A ver Espérate Te quité la mirilla What 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 the fuck Are you doing Desapareció Ya se dieron cuenta Que desapareció Pues si Acaba de suceder Ah bueno Si se la quité Me la voy a llevar Pero bien rápido Le voy a poner La trigicón Me llevo Tus Betas Beta Beta Lo bueno Que tiene Un montón De balas Mierda Voy a llevarme Esto para acá ¿Cabes? No cabes Holosight Los Vispirines Yo digo Que voy a concentrar Munición aquí Y la granada Y mirillas Y comida Me lo voy a llevar Para acá Raisins Toilet Paper Zip Tie La mina O sea Yo armamento Aquí Bueno pues ya cabes Lo bueno que cabes Y acá Que pedo Tu te vas conmigo Nena Obviamente Te vas conmigo Casi se duplica Este es el cargador Que me he chingado Ok Nos lo llevamos Bueno pues Nos encontramos Un buen arma Vamos a checar Wow Man Wow Man Wow Man What the Fuck MK17 Yo me había encontrado Algo para MK17 Bueno pues Esta es la De esta arma No me la voy a llevar Tiene muy pocas balas Esta mierda O sea Prefiero tener Un millón de balas Que eso Wow Man What the fuck What the fuck Did you do man Puta ciso Agarraste algo No me agarro nada Wow En serio Es una MK17 MK17 Mac O sea que solo Solo se usan para esa Me las iba a llevar Para el Scarlet Pero no Wow O sea Son muchas armas Si alguien entra aquí Se va Se va a hacer Con un montón de armas Y aquí hay otra mochila Carry al backpack Hex green Carry al backpack Kaki Diez items O sea Este es verde Verde total Y este es kaki Me convendría Llevarme esta O sea Tiene la misma capacidad A ver Oh bueno Bueno Aquí al menos Si me puedo Me puedo Meter a la de esta En el otro No podía We A llevar todo Entras Entras Entra todo Entra todo Ahí está Ok No hay nadie Y lo último que falta Es el último piso No puedo cerrar la puerta Esa Normal Aquí un cargador De algo Calibre Hay un montón De mp5 Wow Una Un de este De ataque Un mp5 Con silenciador Wey What Man What the fuck Are you saying Man Me gustaría Llevármela Solo porque Tiene el silenciador Pero No sé Está muy bien Está muy bien Que tenga silenciador No 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 tengo ni idea Si Lo vamos a decir En el próximo capítulo La neta Acá hay más cosas What No te tires Wey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un silenciador Supresor Wey De 9 milímetros Wey No sé Carry al backpack Coyote ¿Qué? A ver ¿Es más grande? No Tiene la misma masa Me llevo la mía Un silenciador De no sé Qué mierdas Wey O sea ¿En qué arma La puedo usar? Wey Level 1 9.2 9.3 milímetros No sé A qué se lo puedo poner La verdad A lo mejor Se puede vender No tengo ni idea Y wow Con esta Digo que me voy a quedar Aquí En este rincón Espero que no esté nadie Aquí Looteando Mientras yo vaya A reaparecer Tenemos buenas cosas Creo que es un buen momento Para acabar Tuvimos un poco de acción Como en todos los putos videos O en la mayoría de ellos Y pues bueno Aquí termina el video Hasta la próxima Y denle like No se olviden de suscribirse Y Chao Adiós